El día de ayer sabíamos de esta contingencia, que van a haber nevadas fuertes no solamente acá en Esqueles, sino en toda la zona. Es por eso que todas las áreas municipales, junto a Protección Civil Municipal, diagramamos lo que íbamos a trabajar en estos días. Están las máquinas municipales trabajando hoy en día camino al Persi, que son los primeros pobladores que han sido afectados por esta nevada tan fuerte. También en Valle Chico tenemos la motonibradora abriendo camino a Valle Chico. Y después alquilamos maquinaria del sector privado, porque nosotros tenemos solamente dos motonibradoras. Hemos alquilado tres motonibradoras más para llegar de la mejor manera a las zonas más altas de la ciudad. Pido paciencia a los vecinos que tanto están llamando y pidiendo que pase la máquina. Es imposible hacer todo al mismo tiempo. La planificación la hacen desde Protección Civil y Obras Públicas. Y bueno, nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando durante todo el día. ¿En el caso que se acreciente la cantidad de nieve, tienen pensado algún tipo de dispositivo ante alguna auto evacuación o situación particular? Está todo pensado desde Protección Civil Municipal. No hemos declarado una emergencia porque no sentimos que sea necesario. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza este día y los días siguientes en cuanto a la nevada. Esperemos que no llegue a mayores. Le damos prioridad a aquellas personas que viven en el Persi, porque sabemos que la cantidad de nieve es mucho mayor a la que tenemos acá en la ciudad. Y después, bueno, las calles céntricas las estamos despejando en este momento. Y vamos a seguir despejando las calles de la ciudad a medida que vayan avanzando los pedidos por parte de los distintos vecinos que están pidiendo la asistencia por parte de nosotros. Es sabido que no hay maquinaria en disponibilidad propia. ¿Tienen en cuenta que se puede llegar a alquilar algún elemento? Ya hemos alquilado. Me puse en contacto con las empresas hoy a la mañana, a primera hora, para ver la disponibilidad que tenían ellos en cuanto a maquinaria y choferes. Ya están trabajando tres máquinas que se han sido alquiladas. Tuvimos contacto también con Vialidad Provincial. Solamente tiene una maquinaria acá en la ciudad y está hoy en día en la olla. Entonces estamos esperando que pueda bajar desde la olla para que pueda asistirnos acá en la ciudad. Y también el contacto con Vialidad Nacional, que es bueno que tiene toda su flota comprometida al mantenimiento de la 40 y la 25. Ayer hubo que trasladar a los alumnos de la escuela primaria de Persi. Sí, sí, sí. Trabajamos en conjunto con el Ejército. Cuando suceden estas contingencias, eventualidades, nos ponemos en contacto con todas las instituciones para colaborar y trabajar en conjunto. También puse en contacto hoy con el aeropuerto para ver si necesitaban ayuda de alguna maquinaria municipal. Por ahora no. Está previsto que el vuelo, el día de hoy, baje en nuestra localidad. Hasta ahora esa es la información que manejamos. Pero bueno, veremos cómo va avanzando las inclemencias climáticas en este día y las decisiones que tenemos que tomar desde el municipio. ¿Qué dicen los especialistas de meteorología? ¿Puede incrementarse en las próximas horas la cantidad de nieve? Se puede incrementar. Estamos en emergencia a nivel provincial. Lo que pasó en la zona sur, en Comodoro, Sarmiento, no era algo normal. Esperemos que no suceda lo mismo acá y hay que tener precaución. Es un día feriado. Por lo tanto, recomendamos que la gente, si no tiene que salir, se quede en su casa y si tiene que salir lo haga con toda la precaución posible porque las calles están congeladas. Lo hemos visto en las primeras horas del día y bueno, hay que tener precaución a la hora de circular por nuestra ciudad. ¡Abrucho!